Como campana que el aire traerá, suspirando en mí, ríe junto el arroyo no para su entrar y mi voz va con él y sé que oiré su gran bendición y mi corazón canta ese sonido que es mi canción Las rosas y un par de gatitos, guantes de lana y un carro chiquito, globos, crellones y un bello jardín esas son cosas que me hacen feliz Niñas de blancos con cintas azules, ojos en nieve y el polvo cubren, ríe junto el cielo y el sol y el abril esas son cosas que me hacen feliz Para servirles quiero y para aceptar mis faltas luego y demostrarles que vamos también, ya lo vean Trabajas todos sus problemas, lo mejor de mi daré Dos, gran señor, tres, un rey y su voz Mi, mi nombre mío es... Trabajas, ¿por qué no me habías dicho lo encantadores que son tus niños? Niños, enséñale a Frosredder los jardines de la casa Ay, sí, venga, quiero que me enseñen todo, todo, todo que ustedes me acompañen Aún no me sé ninguno de sus nombres, pero no se preocupen, estoy segura que tardaré Estoy seguro, people, no quiero horror No, 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 no ¡No, no, 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 no!